Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia advierte a Occidente con un enfrentamiento militar directo si sigue sufriendo ciberataques. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia ha alertado a los países de Occidente alineados con Ucrania sobre el riesgo de que se inicie un enfrentamiento militar directo en caso de que el país siga sufriendo ciberataques. La advertencia llega después de meses en los que cientos de empresas e instituciones del país gobernado por Putin se han visto afectados por hartos de hacktivismo de todo tipo, desde robo de datos hasta arremetidas de denegación de servicio que han dejado inoperativas páginas de medios estatales, bancos o administración. En algunos casos además dejando mensajes en contra del conflicto y a favor de Ucrania. En un comunicado recogido por Reuters, el Ministerio de Relaciones Exteriores Ruso apunta que las infraestructuras críticas del país y los sitios web de instituciones gubernamentales están siendo arremetidos por países como Ucrania, que formó su propia ciberguerrilla de hackers al inicio de la invasión y cuenta con el apoyo de Anónimos y Estados Unidos. La militarización del espacio de la información por parte de Occidente y los intentos de convertirlo en un escenario de confrontación interestatal han aumentado en gran medida la advertencia de un enfrentamiento militar directo con consecuencias impredecibles. Ha dejado claro la administración rusa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. No olviden dejar un comentario y compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Tintos focos de preocupación a veces por temas totalmente distintos que están relacionados con la guerra. Vemos efectivamente la ofensiva central sigue ahora localizada en la localidad de Severodonetsk, aquí en el Donbass, en el lado oriental de Ucrania. Hay ataques con artillería, con aviones, con helicópteros. Dicen las autoridades ucranianas que la batalla es totalmente desigual. Hay muchas más top tropas rusas pero junto a esto no ha habido cambios que sean muy significativos sobre lo que es la línea de frente, o sea, el avance de las tropas rusas. El objetivo sería poder llegar sobre todo a la localidad de Kramatorsk que está en el corazón del Donbass y para Rusia parece ser ahora también un objetivo central. Vemos junto a esto que hay otro tipo de problema en una ciudad como Mariupol, que es donde hubo un asedio importante de las tropas rusas durante semanas, durante meses y ahora ¿qué es lo que ocurre? Esta ciudad lentamente, dicen las autoridades ucranianas, se va apagando. Está ya totalmente bajo el control de las tropas rusas. ¿Pero qué es lo que pasa? Ya ni siquiera se molestan en sacar los cadáveres que se van apilando, que se van amontonando en la calzada. Hay un hedor terrible, hay temor a epidemias, hay temor al cólera también, porque simplemente no hay diferencia entre lo que es el agua potable y el agua residual. Entonces las condiciones ahí para 150.000 personas que se encuentran aparentemente, según dicen los ucranianos en el interior de esta ciudad, es terrible. Y por último tenemos otro tipo de problema, esta vez en Saporizhia, que es donde se encuentran siete reactores atómicos para objetivos civiles de Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? La zona de los reactores de Saporizhia se encuentra bajo el control ya del ejército ruso. Y entonces tenemos a Rafael Mariano Grossi, el argentino, que es director general, nada menos que del Organismo Internacional de Energía Atómica, que él dice que tiene que llegar al lugar. Dice haber recibido una invitación incluso de las autoridades ucranianas, no solamente de las rusas. Y entonces ahora lo que vemos es que en Ucrania rechazan totalmente el haberlo invitado. Dicen que eso es mentira, que no lo han invitado a llegar a ese lugar, pero junto a esto vemos que Grossi asegura que es necesario que su organismo controle lo que ocurre en estos siete reactores nucleares para impedir que la situación se pueda descontrolar. En la región de Severodonetsk, funcionarios ucranianos dicen que los intensos combates hacen que la situación cambie a cada hora. El jefe de la administración militar de la ciudad dijo que las fuerzas rusas tenían una ventaja numérica sustancial al sumar cada vez más recursos humanos, lo que por supuesto asegura complica la situación. Agregó que la ciudad está siendo arrasada por las fuerzas rusas y no pueden capturarla en uno o dos días. Eso al menos es lo que dice este funcionario que entre la frustración de no poder controlarla, lo destruye. Así es. La situación es compleja porque evidentemente el avance ruso para tomar el control de la cuenca minera del Donbass, pero sobre todo se hacen incierta, como tú decías, cambia cada situación debido a que son combates callejeros, combate casi casa por casa. Lo que sabemos ahora mismo es que Rusia aún no ha tomado el control absoluto de la ciudad. Esta que hace una semana eso parecía, ya que los efectivos ucranianos lograron evitarlo, pero al mismo tiempo las fuerzas ucranianas no han logrado recuperar todo el terreno perdido en esta ciudad, en Lugansk. También se puede decir que las fuerzas ucranianas están evitando de momento, están logrando evitar que Rusia se apodere la ruta que conecta Sereonev, que Lugansk, con Bahmut, que está en la ciudad, en la zona de Donetsk. Y por todo ello es evidente y es incluso entendible que el presidente de Ucrania, Zelensky, agradezca de forma efusiva el anuncio este lunes de Gran Bretaña de enviar arsenal más moderno, más sofisticado a Ucrania. Hay que tener en cuenta, Alejandra, que desde el inicio de la guerra, una treintena de países han dado armas a Ucrania, pero solo ahora, con Estados Unidos y Gran Bretaña, el anuncio de armas de más precisión, de mayor alcance, con más kilómetros de distancia, es lo que ha provocado que el presidente Putin lo vea como una línea roja. Así es, el presidente Zelensky ha afirmado que los más de 2.500 luchadores combatientes, soldados juveniles que están detenidos después del asedio y la caída de la feria de Azostal, en Mariupol, están detenidos y están ahora mismo bajo custodia rusa en esta zona, precisamente en Donetsk y también en Ucrania. Por supuesto, el temor en Ucrania es que Sereonev sea como una nueva Mariupol, es decir, que después de la asedio inicial y los combates, y tras varias semanas, caiga en manos rusas. Hay que destacar que en ese discurso de esta noche de Zelensky también ha dicho que lo que ha llamado héroes de ciudades siguen aguantando, aún no ha accedido en las calles de esta ciudad, pero reconoce que los defensivos rusos son más numerosos y más poderosos. Zelensky también ha dicho que no se van a rendir tan fácilmente y ha también enviado un mensaje, una crítica a Occidente, afirmando que algunos políticos y periodistas de comunicación creen que Ucrania va a aceptar planes de paz, como por ejemplo, que incluyan la cesión total o hablar sobre la soberanía del Donbass e incluso de otras zonas de Ucrania a cambio de un alto el fuego con Putin. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.